Yo igual te digo algo, a mí me parece que se debería de rejerarquizar el fútbol. Hay que, o sea, si bien la división profesional está perfecto, me gustaría saber qué va a pasar con la famosa Copa Bolivia, porque yo sigo insistiendo de que es... Yo también creo que hay que ir por ahí. Primero, a ver, este es un primer anuncio. Claro. Se debe desarrollar, esto que decía Erick ya con fecha y todo, claro, está pensado en la Simón Bolívar. Perfecto. Ese es un torneo que ya tiene una estructura, que la irán a mejorar para que sea más largo en el calendario anual. Perfecto. Pero el resto de las divisiones, cuando se anuncia, se va a competir todo el año. Bueno, ¿cómo? Tiene que ser para todas las categorías y en todos los departamentos. Exacto. Y esto, a ver, si se logra, es creo el avance del fútbol boliviano más importante en los últimos, ¿cuántos? 40 años, 60, en la historia, si querés. Si se logra. Sin lugar a dudas. Es el avance del fútbol boliviano más importante en la historia, probablemente. Después, claro, habrá que esperar los resultados de esa implementación de aquí 5, 10, 15 años. Oye, pero lo ideal... Pero si se logra, es lo mejor que le puede pasar al fútbol boliviano. Lo ideal sería establecer una segunda división. Eso, pongamos división profesional y acá le ponemos, no sé, división bolivia, por decir algo. Es que debería haber una segunda división que briga lo mismo que la liga. Vos necesitaba una segunda división y de ahí, si querés, una copa Simón Bolívar sacando a los campeones de las asociaciones. Y de ahí que se juegue. Obvio. Por dos ascenso y demás, y ahí empezar a pelear. Tigo Sports.